Ténganle miedo a Merino cuando se arrisque el sombrero Trae en la lista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, arbollido y traicionero Bajaron dos avionetas en la llanura del lobo Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Que había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi ambiente en hueso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Es tu que muerde a distancia, todo rompe del dedo Arriba carbonera sin alo, viejo En dólares son millones, eso a mí me vale madre Porque cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La fracción es muy corriente, no se la perdono a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce vergasos, que perrón se vio Merino Por eso no tengo amigos, prefiero mi ambiente en hueso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Es tu que muerde a distancia, todo depende del dedo Fundo Ranger Fundo Ranger Fundo Ranger Gracias.